Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, hoy estamos aquí, os quiero presentar dos aparatos muy similares, uno de otro, para escalar en solitario, que yo empleo y que me va muy bien, ¿vale? Venga, dentro vídeo. Bueno, uno es de AliExpress, ¿vale? La marca ahí se ve, no lo digo porque no la sé leer, y bueno, pues tiene su certificado, se ha certificado chino, y quiero que ahora veamos la diferencia, ¿vale? Ahora vemos cómo se pasa la cuerda. Es de la casa china. Frente, igual, como el otro, se abre, se mete la cuerda, y este actúa simplemente por la leva que tiene. En cuanto recibe una caída fuerte, se bloquea automáticamente. Igual que el otro, ¿vale? Veamos, ¿no? Corre libremente por la cuerda, y en caso de caída fuerte, ¡pap! Se bloquea. Ahí lo tenemos, como ha bloqueado. Vamos a subir otra vez. Ahí está, lo ha bloqueado. Soltamos, soltamos, ahí tenemos. Uno de la casa Kong, ¿vale? Se llama Back Up. Los dos son sistemas ante caídas para el tema de trabajos en altura, trabajos verticales, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el aparato. Vamos a ver cómo se coloca. Abrimos. Levantamos un poquito la leva. El gatillo. Y ahí vemos cómo la leva actúa. Cuando el majetón pasa por ahí, que pasará por aquí, y cuando cae, la leva actúa y empotra contra la otra leva que está también móvil. Esa leva de aquí. ¿Vale? Vamos a cerrarlo. Ponemos el majetón que trae. Y vemos cómo actúa. En caso de subir o bajar, tiene un botón de bloqueo, de stop. Y tiene un botón donde corre libremente. Donde el aparato corre libremente. ¿Ves? Y en caso de una caída, corre libremente. Y en caso de una caída, se bloquea. Corre libremente. Y en caso de una caída, se bloquea. Ahí lo vemos. Vamos instalando. Ahí lo tenemos, cómo bloquea. ¿Vale? Este es el Kong. Nos acercamos a las vías de escalada de forma segura por la parte de arriba. Para posteriormente descolgar las cuerdas y atarlas con un nudo de gaza en cada reunión, que se queden fijas. Buscamos dos o tres líneas que nos gusten. Y ahí practicamos con los sistemas de anticaídas. Segundo, colocaremos unos contrapesos. O bien una mochila, o bien una madeja de cuerda, para que la cuerda se quede tensa en la pared. Tercero, colocamos el aparato por su cuerda correspondiente. Pasamos el mosquetón que trae. Lo colocamos en el arnés y comprobamos que bloquea antes de subir. Empezamos a escalar y vemos que el aparato corre libremente, sin ningún obstáculo. Y en el caso de caída o de colgarnos, se bloquea automáticamente. Aquí lo veremos. Aquí me dedico a probar el aparato. Me caigo varias veces a posta y vemos cómo bloquea sin ningún problema. Hacemos otra prueba. Un poquito más arriba. Me tiro para atrás y bloquea sin ningún problema, como se puede ver. Y sigo escalando. Ahora probamos una vía un poquito más dura, donde esfuerzo el paso y me caigo de forma natural. Me caigo, como se ve, y bloquea sin ningún problema. Prueba realizada con el de Kong. Vamos a probar ahora el de AliExpress. Venga. Bueno, ponemos a prueba ahora el de AliExpress. Vemos que sube sin ningún problema. Corre libremente por la cuerda. Y ahora lo pondremos a prueba en unas caídas que hago a posta. Ahora la veremos. Y estamos en el paso, Lolo. Y aquí me caigo. Joder, qué duro el paso. Venga, otro intento, otro intento. Joder. Venga. ¡Ostras! Joder. ¡Madre mía! ¡Qué caída! ¡Vas tonta! Bueno. Pues muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado la experiencia. Me ha gustado la experiencia. Bueno, chicos. Recogemos los bártulos. Bueno, pues vamos de aquí. Por hoy los inventos. Bajamos arrebatando. La Teresa. Vía preciosa. Para abrir con fisureros. Ojito, eh. Nivel, eh. Pues hasta aquí todo, amigos. Aquí os enseño la pared. Una de las paredes más chulas para poder escalar. Todo lo que aparece en este vídeo son pruebas realizadas bajo control y ensayos. Si usa este sistema, lo hace bajo su responsabilidad y riesgo. Hay que conocer muy bien los aparatos, sistemas y nudos para evitar accidentes. Bloquea un poquito peor. Más tenido. Quizá porque no le dejo que actúe. Sí.